Los comercios están cerrados, pero el Black Friday se adelanta unas horas. Yo estaba con el pijama en mi casa, ¿qué es verdad? Yo estoy emocionadísimo. No sé si habrá va a todos. Preparados, listos a comprar. Comienzan las carreras. Y las primeras compras. Tres tablets. Una plancha de cocina. Un microondas y una tablet. Con los descuentos de hasta el 50%. Con eso me ahorro como 190 euros. Está ahora mismo a un euro, está muy bien. Merece la pena, merece la pena. Marí, ¿y esto? Los establecimientos hacen caja. Podemos estar vendiendo entre 5 y 7 veces lo que vendemos en un día normal. Al carro se apuntan hasta las farmacias. Las ofertas se multiplican online, pero también los timos, que nos llegan a nuestras cuentas y dispositivos. Pues a través de correo electrónico, de mensaje de texto, incluso de WhatsApp. Y nos va a enviar un link dentro de ese mensaje. Por eso en su navegador, atento al candado y a la S. Dos indicativos de seguridad para saber si es un establecimiento real. Evitaremos así que el Black Friday no se convierta en Black Fraude. Y si no se ha levantado con ánimo de comprar ni en la calle ni por internet, el lunes tendrá una nueva oportunidad tecnológica en el... Cyber Monday!